Hola, hola, hola probando ¡Fuego! ¡Agua! ¡Fuego! Hola, 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 a ver ¿me escuchan? ¡Hola! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Aquí está el pueblo! ¡Mmm! ¡Chico! Voy a entrar conmigo ¡Apunto! ¡No me ves como la luz del mundo! ¡Hola! ¿Me están escuchando o no? ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Cómo están? Ah, bueno, ya. A ver. A ver, ¿quiénes entraron? Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya, ya me agarraron 70, pues ahí está, palabra cumplida. México me extraña, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo también, yo también, yo también extraño a México. Aquí vamos. Hola, ¿cómo vas? Saludos a Colombia. Aquí, muy bien. Saludos a Colombia. Ahí dicen que sí me escuchan bien. Gracias, gracias. Ahí están las... ¿Qué enseñan mis pies? ¿Por qué haría eso? A ver, ahí está. Saludos a Perú. Mira, a ver, hasta allá, hasta Tucumán, hasta Tucumán. ¿Cómo les tocó el frío? A ver, cuéntame un poquito. Que les pegó nieve, ¿no? Que estuvo impresionante hoy. Sí, me dejó la barba. ¿Cómo ven? No es Luque, ¿eh? Es pura y exclusivamente. Me faltó ganas para basurarme. Estoy disfrutando a pleno mis vacaciones. Mira, desde Chile, ¿cómo están? ¿Cómo al fin cumple? Acá me dicen, guapo, al fin cumples. Dijimos los 70, bueno, 70. 70 y algo hay ahora. Besos hasta Nueva York, muchos besos, besos enormes. Ahí estás. Desde España también, besos enormes. A Sonora, un beso gigante a Sonora. Dicen que me veo todo tierno con la barba. Me veo todo vago, en realidad. A ver, besos a Guadalajara, hasta Colombia. Bendiciones, feliz porque México salió campeón de la Copa de Oro. Y bueno, ya eran muchos años de hijo también con Estados Unidos, ¿verdad? Ah, mira, no entiendo eso de que en Perú se celebra el Día de San Juan en la selva. No sabía eso. Qué maravilla. ¿Qué, por la zona de Manú, por ahí? Por la de Reserva del Manú. Sería sensacional, me imagino. El Reserva del Manú es una reserva maravillosa que está por el Amazonas peruano. Es que me imagino. Ah, muchas gracias, que dicen que les gusto con barba. Besos hasta Rosario. Ahí te saludo. Ya me mandaste hoy. No voy a decir nombres porque ya habíamos creado que no iba a decir nombres porque si no me la paso diciendo nombres nada más. Pero ahí te mando un saludo enorme. Estuviste todo el día de saludame, saludame, saludame. Ahí te saludo. Ya sabes quién sos. Ya sabes quién sos, en realidad. Besos desde Brasil. Muchas gracias. ¿Cómo me pasé en México? Me la pasé muy bien. Muy, muy bien. Bueno, de hecho, me quedó pendiente ir al restaurante de Silvia. La noche que habíamos quedado en que íbamos a Sabor Amor, nos falló la nana. Ya nosotros vestidos, cambiados, bañados, ya esperando nada más que llegue la nana. Nos habló la nana y nos dijo que siempre no llegaba. Que había tenido un problema y ya no pudimos arreglar en el medio. Ahí me dice, siempre te escribo y no me respondes. Salúdame, por favor. Besos enormes. No voy a decir el nombre. Besos, besos enormes. Y no es personal, no es personal, sino es para respetar a todos los que entran al chat. Son muchos. A ver, eh. Venezuela, besos a Venezuela, besos a Colombia. Besos a Jalapa. Hay un abrazo a Venezuela. Y el mate. A mí me faltó, me faltó el matecito. Ahora me preparan el matecito y ahora un ratito ya empiezo. Acá son las 6 y 10 de la tarde, 6 y cuarto. Estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, estoy en mi casa de Argentina. Acá están las nenas, que las nenas están jugando ahora, están viendo televisión. Se están portando un poquito mal, están como cansaditas. A mí hoy le cancelaron las clases porque estaba la luz cortada en la escuela. Se rompió la, se rompió la, el transformador este enorme que usan los, los colegios. Entonces, se la pasó todo el día en la casa y está aburridísima. Se puede imaginar. Pero ahí anduvieron en bicicleta, ya sacaron las rueditas. Así que ahí se andan cayendo, se andan cayendo de ida y vuelta. A Georgia, mirá, un beso enorme a Georgia. Me pregunta cuándo regreso a México. Estoy regresando permanentemente. Yo calculo que ahora para septiembre voy a andar por allá. Agosto. Agosto voy a andar por allá. No puedo trabajar ahora, no puedo hacer novelas. Ustedes saben que, bueno, pues que nos dan proyectos muy seguidos. Cuando hacemos un proyecto, tenemos un tiempo de gracia donde no nos permiten, no nos permiten trabajar para, para no cansar la imagen. Entonces, pues, ahora de vacaciones. Besos a Venezuela, acá dicen que aman mi acento argentino. Che, si no tengo ningún acento argentino, estoy hablando totalmente como mexicano, no estoy hablando como argentino. Ah, te he hablado como argentino. Ahora, ahora ya no hablo como argentino. Amalia, si me prepararía un mate, por favor. Sí, gracias. A ver, hola, hola, ¿cómo están? Hola, Juan, ¿cuándo visito a Venezuela? No sé, cuando lo den de alta a Hugo Chávez. No lo sé, no lo sé, antes iba muchísimo. No saben cómo iba antes a Venezuela, antes iba muchísimo. Pero la verdad que este señor Chávez rompió muchos vínculos. Entonces las televisoras dejaron de llevarnos. Las televisoras estaban muy controladas. Entonces, pues, es una consecuencia de lo que hace este señor. Así que, pues, yo me imagino que cuando se vaya el hombre este, ya es hora que Venezuela toma cartas en el asunto. Que ya no lo voten. O que, no sé, o que pongan de manifiesto que el señor se la pasa haciendo trampa. No sé, pero bueno, espero poder ir pronto a Venezuela. Me va a dar mucho gusto. Es un lugar que me gusta muchísimo, muchísimo Venezuela. Acá me preguntan mi perfume. Acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Te gusta el corte de pelo? Es un corte de pelo sin corte. El no corte le llaman, mirá. Las patillas crecidas, pero bueno. Saludos hasta Georgia. Un beso enorme. Nada, mirá, acá me están viendo a escondidas desde el trabajo. Eso no se hace, ¿eh? Eso está muy mal, muy mal. ¿Conozco Brasil? Sí, conozco bastantes lugares de Brasil. Y también Chile, también conozco Chile. Fíjense, Brasil me gusta mucho. Bueno, yo estuve en Río, ahí por Copacabana. Estuve en... Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, la verdad que qué lindo es Brasil. Qué lindo es Brasil. De nada, dicen, me encantó. Que me hagas, ya me leíste el hino, te lo agradezco. De nada, un beso enorme, enorme. Pasa, estará bien. A Costa Rica un beso enorme también. A ver. Ahí está, besos hasta Orlando, Florida. Qué maravilla. Hasta el Ecuador también. Qué lindo. Qué lindo. Mira, Israel. Estás ahora, ¿qué? ¿Qué hora es en Israel, eh? ¿Qué hora es en Israel ahora? ¿Qué hijo? Debe ser tarde en Israel, eh? A ver, a ver, sí. A ver, Alexa. A mí, a ver. Pero a mí no, lleno de agua. No, yo no soy de River, eh. Yo soy de Boca Junior. Este... No, no soy gallina, soy bostero, pero... Pero es que es muy doloroso, eh. Estuvo muy feo esto de que haya descendido River, la verdad. Es muy feo lo que le pasó a los jugadores. Ustedes saben yo jugar rugby y representé a Argentina jugando rugby. Y les juro, les juro que siempre los jugadores entran a la cancha a ganar, entran a la cancha a dejar su mejor esfuerzo. Y lo que le pasó a River, en realidad, es un problema que adolece en muchos deportes. Que entran los empresarios puros y exclusivamente a sacar dinero para ellos. Y en serio no les importa el juego, no les importa el deporte, no les importa el futuro de los jugadores. Imagínense el futuro que tienen muchísimos jugadores de ahí de River. Y los dirigentes le desgraciaron el futuro. La verdad. Así que... Así que eso es lo que pienso. No me gustó que River haya descendido a la B. Así que... Me preguntan qué pienso de Lucero y de Colunga. Pues a Lucero la conozco personalmente y es adorable. Quiero mucho a Lucerito. La quiero mucho, mucho, de veras, mucho. Y la respeto mucho a Lucero. Es una gran, una mujer divina. A Fernando también la conozco. No, no, no mucho. Y me parece un hombre que hizo una gran carrera y tiene una tremenda carrera. No soy su amigo, pero hizo una carrera que es muy, muy, muy respetable. Una carrera muy fuerte. Es admirable. Fernando es admirable. Eso te puedo decir, Fernando. ¡Hola, Madrid! ¡Hola, Madrid! Es tarde, Israel, me dicen acá. Ah, perfecto. Es tarde, aquí está. Tendré que volver acá. Me pregunto si no he leído Afrodisíacuamor. No, 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 no he leído. No, no lo he leído, la verdad. Me piden que nuestras niñas... Ahora, 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 ahora que dejen de jugar, ahora. A ver que se den una vueltecita por acá. ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? Está arriba, se está dando un baño de inmersión. Tenemos una cena al rato con gente con la que Maki trabaja. Así que... Así que está bañando ahora yo al ratito. Al ratito me voy a bañar. No, mis amores. Ustedes no van a la cena porque es cena de grandes. Me siguen. Me dicen, ¿y nosotras no vamos? Sí, aquí está el mío de azul, el que me dice que les llame. Ahora, ahora, a ver, si yo que me quede una vuelta. A ver, vengan a saludar, niñas, vengan. Un besito, ahora sí. Y siguen. Todas mis amigas del Twitter. Todas. Todas, son muchísimas. Ahora hay como 300 amigas del Twitter. Ahí casi te caes, ¿viste? Caes, cae, mía. Es muy traviesa, mía, es muy traviesa. Bueno, y azul también. A ver, dile sola. A ver, aquí te vas a la televisión. Ahí está, mira. Hola. No le saques las lenguas, no seas atrevida. Es azul. Saluda, tira besitos, sí. Y ella es muy rica, mira aquí. No hagan caras. Se ven tan feas cuando hacen caras. Ahí está. Acá están las rosaleras, están. Bueno. No, 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 no. Eso no. Eso a poco no le gusta eso, eh, va. ¡Eh, Silvia, Silvia! Ahí está, tía Silvia. Silvia, Silvia. Silvia. Mar. A ver. A ver, bueno, lee. ¡Qué va, va! Ya Silvia más o menos lee. Bueno, ven. ¡Qué! ¡La! Estar. ¿Qué estar? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Diana. No, acá, acá. ¿Qué dice ahí? Ahí. Tía. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Mira, mira qué dice ahí. Ve. Ve. Sí. Dos. Pequitos. A. A. Mía. A Mía. Muy bien. ¿Qué dice a Mía? Ahí dice. Hola, Azul. Hola, Azul. ¿Cómo están? Preguntan. Bien. Pero yo no sé quién eres. Así que. Bueno, ahí está. Sí, porque ellos están acá. ¿Ves? ¿Ves? Están ahí pasando. ¿Ves? ¿Ves? Acá está. Ella. ¡Ah, Cenicienta! Ahí está Cenicienta, sí. Bella es. ¡Hola, Bella! ¡Ah, Bella! Ella es bella. ¡Ay! ¡Hola, Bella! Muchas gracias. Acá dice que nos mandan un lindo... Mi amor. ¡Quieta, bebé! Un lindos lindos. ¡Ay! Muchísimas gracias. Y Azul está enamorada de un chico. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? Mamá. No, ella. No, nada. Silvia. Hazte a Silvia que le están dando un beso. ¡Ay! Mi hermana está enamorada de un chico llamado... No diga de quién está enamorada de tu hermana. Está enamorada de un chico llamado Manuel. No cuentes esa intimidad. ¡No es cierto! No se pelen. No quiero que se pelen, por favor. Quién me grita en el oído. ¡Uy! ¡Súper tarte! ¡No! ¡No! Tienen besitos. Tienen besos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen besitos. ¡Vamos! ¡Por favor, tienen beso y ya! ¡Muah! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Muah! 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 Adiós Gardel Aquí, aquí Aquí, aquí Acá está Gardel, miren Gardel O pie, saluda Ahí está Gardel, saluda Aquí, aquí O pie O pie, Gardel Muy bien Muy bien Ahí lo ve la Gardel, ahí está O pie, Gardel, ahí está Ahí está el Gardel Eso es Cuche Cuche Ahí está, bueno Ya está, ya viene más nena Ya viene la Gardel Uy, nosotros también Jessy Hijo No podía No, no, no Perdón Perdón No pude No pude Ver Ay, qué emoción Qué emoción verlo Leerlo Va ¿Cuándo viene Argentina? A ver, ¿cuándo viene Argentina, chicos? ¡Bien! ¡Ay! Espérate, espérate Podría torturarte A ver Ahí está ¡Ay, ahí está! ¡Yeeeh! ¡Ay! No sé cuál vieses Así que ¡Yeeeh! Gardel está muy bien Gardel está muy bien Espérense, niñas Espérense, por favor ¡Aaah! Bueno, a ver ¡Llegó el momento! Ahí, 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 ahí Ahí está, bueno Bueno Sí, falta Maki Maki está bañando Así que No te llevas No, no, no sean locas No sean locas Yo estoy platicando Listo Adiós Adiós Gracias por participar Gracias Sigue participando Vamos Manden cartas Vamos Adiós No, no Ya está Azul Azul ya está Vamos Por favor Ya está Por favor Mami Vamos Por favor Por favor Listo ¿Qué le hacemos? Niñas al fin, ¿verdad? Este Ah Chapas Claro que te podemos lanzar Estas chapas Mía y Azul Se podrán de las tweetcams Este Acá me pedí que hable De Jackie Racamonte ¿Qué te puedo decir De Jackie Racamonte Que no sepa Si la vida de Jackie Es tremendamente pública Te puedo decir Como es como Como amiga Es una Es Es increíble Es increíble Una amiga muy generosa Muy Muy querida Muy Muy este Muy buena Es hermosísima Es una tremenda mujer Y nosotros estamos muy 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 contentos De De que se De que se esté por casar Ahora con Martín Que además también conocemos Es amigo personal también Así que Estamos muy contentos Te puedo decir Jackie Muy contentos Sí Son incontrolables Y más cuando están en su casa Sí Son unas Unas travillas Increíbles A ver Acá Me dicen que Son anti River Y están felices Que hayan descendido Que hayan descendido No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No me No me gusta Que haya descendido River Para nada Para nada Pero bueno A ver A ver Acá Que diga Maki Que la salude Maki está Que está bañando No está como para Bacar ahora Saludar A ver Como me la he pasado Me he pasado Me he pasado muy bien Me he pasado Este Acá Haciendo proyectos A futuro Estoy 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 trabajando De hecho No 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 en la No en la televisión Pero estoy trabajando En un par de libretos Así que Estoy Estoy siempre Uno siempre está haciendo cosas Siempre Estoy haciendo cosas Bueno Los proyectos son Los proyectos No se No se comparten Hasta que no salen El Para que el actor Se ve hasta que está O en el teatro O en la tele Así que Pero por eso Un saludo A la Julia Española Que maravilla Que maravilla Me pregunta Cómo va a pasar México Me la pasé Increíble Me la pasé Increíble Visité amigos Vi amigos Que quiero muchísimo Ustedes saben Que tengo Bueno Veinte años Vivir en México Entonces Este Mira Aquí una foto De Ramiro En un perfil Ramiro Fumasoni Si lo conocen Ramiro Fumasoni Es el Es el papá de Grachi En el proyecto De Nickelodeon Ahí están Besos a Hungría Besos a Puerto Rico Besos a Serbia Desde Serbia Que maravilla Ah el mate es aquí Me estoy preparando ahora Mira Me está Sí Me gusta mucho El tenis Ah Estaba por jugar Del potro ¿Ya jugó del potro? Ah Es que hay De haber jugado del potro ¿Cómo le fue a del potro? Uy no lo vi No lo vi Me quiero morir Qué horror Voy a jugar del potro No lo vi Acá me dicen Que la próxima semana Empieza Por los chicos Infiernos Grande en Colombia Espero que disfruten mucho A mí me gustó mucho Hacer esa novela Fue una novela Pesada Muy 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 pesada Fue muchísimas horas De trabajo Era mucha locación Para esa novela Televisa Este Televisa Alquiló un pueblo Rentó un pueblo En Michoacán Se llama Santa Fe de la Laguna Y lo alquiló el pueblo Entonces hizo calles Hizo Todos los cables Se escondió Hizo No, no, no O sea Como es una novela de época No podía haber Tenía que estar de época Así que Impresionante Impresionante lo que hicieron Ay Perdido del potro Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Que había perdido El Rod Martín Bueno Bueno Jugaba con el Con el más grande En este momento Con Con Nadal Pero me gustó mucho Lo que declaró Nadal Ahí habla 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 muy claro De lo que es Nadal Un tremendo ser humano Una gran persona Muy humilde Muy ubicado Un tipo Un deportista Un deportista En todo sentido de la palabra Que él dijo Que no le gustaba nada La idea de jugar Con del potro Que del potro Era De los grandes jugadores De Él calcula Él dice que es de los Cinco mejores jugadores Del mundo Entonces Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Que Nadal declare eso Me pregunta si tengo mucho frío Pues acá adentro de la casa No Adentro de la casa No Pero si afuera Hoy estuvo tremendo Hoy la temperatura En un momento Estaba a menos Un grado Y la verdad Que sí Bastante frío Bastante Bastante frío Ya hasta que nos Hasta que nos acostumbremos Besos En húngaro Es Pusitel No suena a beso eso Pusitel Pusitel It No me suena mucho a besos eso Pero bueno ¿Qué opino de Jokovic? Tremendo Tremendo jugador Tremendo jugador Yo creo que sí va a ser Número uno Yo creo que sí Sí va a ser Número uno Del mundo Jokovic Está muy clavado Muy muy está Este Me gusta mucho Verlo jugar Aparte Un tipo Con una cabeza muy fría Me encanta eso Me encanta Me pregunta si las nenas Son así todos los días Las nenas son así siempre Son así siempre Hasta que Hasta que tienen Hasta que tienen sus hijos Así son Siempre Me preguntan de dónde soy Yo soy de Tucumán Tucumán es una Yo soy tucumano Y cuando ¿Quién? ¿Nunca me había escuchado hablar en tucumano? Mira los tucumanos hablamos así Le vamos a sacar Toda el agua A la pileta Porque después nos vamos a tirar de cabeza Pero sin agua Con cerveza Nomás Así hablamos en tucumano Tucumán es una ciudad muy pequeñita Que está al norte de Argentina Es una Es una ciudad que es Este Básicamente Puede ser una ciudad Azucarera Sojera Y Tiene mucho Mucho citro también Entonces Se hace Se hace mucho limón También tenemos el orgullo De tener el El pueblo Donde más vino tinto Se consume En el mundo Se llama Simoca Así que Está importante Tucumán está importante Está bueno Uno de los mejores Rugbys Del país Se juegan en Tucumán Yo antes jugaba Para la selección Tucumano De rugby A ver Ahí me dicen ¿Qué recuerdos te quedaron De Silvia Navarro? ¿Cómo que recuerdos? Una amiga Entrañable Una amiga Una amiga Una amiga Que Es particular Yo me quedo con toda ella Es una Es una divina No, no, no Y nos vamos a seguir viendo Y es una mujer Aquí la admiro Muchisísimo Como actriz Y como mujer Entonces Y además Es una gran amiga Queremos mucho En esta casa Queremos mucho A Silvia Mucho ¿No vieron como Acá en alguno de los En muchos de los De los Este Perfiles Está la fotografía De Silvia Las nenas Cada vez que ven a Silvia Mueren de la alegría Mis hijas adoran a Silvia Esas niñas tuyas Son tremendas Me dicen Y si Seis y cuatro años Como no Me preguntan Si extraño ser Jero Mira Lo que pasa Es que Jero Cuando yo Hacía Jero A Jerónimo Yo salía De los estudios Y Jero Se quedaba Durmiendo ahí En el estudio Nunca me lo llevé A ningún lado A Jero Jero siempre Es un salsonaje Entonces Este Si me gusta Descubrir Si Si extraña Uno Descubrir ciertas Reacciones Que tenía Jero Pero Pero Es un personaje más Es un Es algo que uno Ya guarda Con muchísimo cariño Pero Pero se acabó Yo no soy Jero Soy Juan Acá que me llaman Por saludarme Miren sus tweets No tienes nada Que agradecer Y que lindo Que pude hacerlo Que bueno Que pude hacerlo Básicamente Y que lindo Que estás ahí Para decirme Que lo hice A veces uno Se sienta Hasta como mal ¿No? Este Porque Porque Estás Estás Tuiteando Muchas veces Me pasa Que estoy Respondiendo tweets Y claro Responde O mandas tweets Lo más que puedes Pero Hay muchos Son Muchísimos No es una excusa Sino que Saludar a todos Me podría llevar Como estuve Los otros días Los otros días Estuve 14 horas Tweeteando 14 horas Tweeteando Entonces Y me encantó Me la pasé Súper bien Lo que pasa Que no se puede hacer Siempre Eso Eso fue un día Muy especial Estaba Enfermo Con la garganta Me quedé en cama Porque 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 Me pegó Un principio De gripe Entonces Aproveché Y dije No voy a hacer Nada más Que tuitear Hoy Y tuiteé Tuiteé Todo el día Entonces Este Pues bueno Me la pasé muy bien A ver ¿Cuándo voy a Hungría? No lo sé Caría divino No conozco No conozco Hungría Panamá Mirá Está en los últimos capítulos Bueno Disfruten mucho Es muy linda La novela es muy linda La verdad Muy muy linda Me dicen que en Tucumán Me voy Sí Yo puse Yo puse en la mañana tempranito En mi Twitter Puse En un Twitch Puse Este Nevando en Tucumán Que ganas de estar por allá La verdad Acá dicen Ya te quiero ver En otra novela Por Dios Déme vacaciones Ya estoy viendo Diez meses trabajando Mira Saludos hasta Macedonia Un beso enorme Macedonia Qué maravilla Miami Orlando Mi casa hoy Es un carro Dos perros pequeños Gardel Las dos niñas Todos dentro De la sala de tele Esta es una sala grande A ver si lo veo un poquito A ver A ver si lo expresimo un poquito A ver Bueno Ahí está el reloj de la sala Allá al fondo van a ver la televisión Ahí están las nenas Ven Están saltando unos sillones Que son enormes A ver Bombón 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 Se llama uno de los perros De mis hijas Y el otro es bizcocho Ven Ven acá chiquito Ven No tú no Gardel Bueno A ver cuando los pueda agarrar Serbia Mira En Serbia Y dime una cosita En Serbia ¿Qué? Le ponen Le ponen abajo Leyenda O está doblado Al serbio ¿Te puedes contestar eso? Por favor I love you too Thank you very much Salud de seis Maestro Ah muchas gracias Me dicen que le gusta la casa Sí Bueno Es una casa muy linda Es una casa muy linda Serbia me quiere Muchísimas gracias Mira las cargas Sí Tiene el video de Chile Cantando rancheras Es insuperable Silvia es insuperable Bombón y bizcocho Sí Así es Ese es el nombre de los perritos A ver A ver si les puedo mostrar uno A ver Ven Ven chiquito Ven Acá está A ver Acá está uno Miren A ver Espérate A ver Ahí está Eso Ahí está Ahí está Acá está Miren Ahí está Ven Ahí está Mira la cámara Eso Ahí está Ahí lo Ven Aquí está Este es uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene la rescate La nena Vaya Ahí está Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Besos a Perú también Un besote ¿Qué quiere saber Sobre Serbia No que si Cuando empieza la novela O si ya empezó la novela Saber si Si le ponen Subtítulos O si están Doblados al Serbia ¿Cuántos mates Me puedo llegar a tomar Al día Dos termos A ver A ver Un termo de estos Será como Casi un litro de agua Dos Tres Te amo Mi amor Ay Gracias Sí No 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 acá me preguntan si soy famoso pues no tanto como quisiera no mi amor por favor no me ponen la luz por favor me buchi ahí está por favor basta de hacer travesuras mi amor ah pasan títulos ah mira muchas gracias que bueno acá me dicen que qué lindo mi faceta de papá muchas gracias es lo que más disfruto es lo que más disfruto fíjate que ay mira besos a Polonia enormes besos a Polonia qué lindo opinión de la tele argentina me dicen no termino de entenderla del todo sinceramente no termino de entenderla creo que necesito más tiempo necesito más tiempo los programas de revistas son muy repetitivos un poco innovadores son todos exactamente iguales este con mejores o con mejores o o más acertados este jefes de los programas comentaristas reporteros periodistas este noteros pero son todos iguales no 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 me gusta eso no no me gusta eso pasan todos las mismas noticias están todos en la misma temática este pues no eso no me gusta la verdad no me gusta mucho eso y estoy viendo ciertas ciertas ficciones como lo pusieron acá en Argentina por no decirme los dramas este me da vergüenza la argentina decir que está haciendo novela eso me hace mucha gracia es un género tan lindo un género tan tan agradecido un género tan un género maravilloso aparte un género con unos principios con un inicio extraordinario eso cuando nace en Francia allá por el año 1400 este el melodrama la descompone o sea si hacemos la analogía de la palabra este el melodrama viene de Melet que es pueblo en francés y drama entonces el drama del pueblo así que así que bueno no está no está bueno que se que hagan menos al melodrama el melodrama es un gran género un gran género camina 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 dice no me darás por vencida hasta que me saludes besos besos enormes desde Polonia me pregunto cuál es mi novela favorita mi novela favorita pues fueron varias la más importante de mi carrera fue Cañaval de Pasiones fue la que me abrió la puerta al protagonismo a ser protagónico de novelas aparte fue una novela que dejó muchos recuerdos muchos acontecimientos muy importantes fue la primera novela que se pasó en prime time en Francia entonces así que así que bueno es una novela que a la cual le tengo mucho cariño estoy muy agradecido también me gustó mucho hacer la otra me gustó mucho trabajar en apuesta por un amor este bueno adoré hacer cuando me enamoro adoré hacer cuando me enamoro una gran una gran producción un gran trabajo de nuestro productor y y fue un gran trabajo del grupo de el grupo de actores el trabajo de actores fue sensacional y Marta Carrillo y Cristina García que son las escritores hicieron un tremendo trabajo dice que la típica novela ya no pega en la Argentina no estoy de acuerdo contigo no no estoy de acuerdo contigo para nada que fíjate que que ahora que ahora que me toca estar en el 9 y me toca favorecir y todo esto este resulta que me doy con la con la grata sorpresa que muchísima gente lo está viendo y que muchísimo eh te lo dicen pero en en la casa o lo comentan por lo bajo como que les da vergüenza decir que ven novelas este y el argentino es mucho de eso el argentino es mucho del show walk mucho del como voy a decir que la novela es que veo novelas la novela no es para gente como nosotros no estoy de acuerdo no no estoy para nada de acuerdo pero bueno ya cada quien cada quien yo adoro el género me parece un género sensacional me parece muchísimo eh contar contar el cuento de la novela me gusta mucho que los programas sean aspiracionales este no me gusta el look de 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 no me gusta el el look que lleva el actor argentino me gusta mucho cuando lo veo a Pablo Echari me gusta mucho me gusta mucho cuando lo veo este trabajar ahora en en Ínico este me gusta mucho el look que tiene me parece me parece muy interesante la propuesta que está haciendo pero no me gusta la pinta esa de sucio desaliñado eso a mi no me gusta eso es algo con lo que no comulgo eso dejarlo para el cine dejarlo para una serie que vos tenés una vez al día pero pero que seas el que seas la guía la imagen cuando entras sin permiso a una casa todos los días solo por hacerte el cool no eso no no estoy de acuerdo no no estoy de acuerdo cool vayan a hacer otra cosa a ver ay que bueno que me dicen que es re novelera y que es argentina que bueno que bueno yo también soy novelero yo también soy novelero y también soy argentino y me encanta hacerlas me encanta hacer las novelas ¿cuál es mi deporte favorito? mi deporte favorito el rugby definitivamente la natación también me gusta me gusta el fútbol me gusta el tenis así de los deportes que veo el tenis el automovilismo también el motociclismo me gusta me gusta varios deportitos por ahí comes mucho asadito toda la semana mínimo dos veces a la semana mínimo un saludo a la gente de Colunga Team un beso enorme un beso ya me toca ¿cuándo voy a ver ¿cuándo voy a ver nuevamente a Silvia? y bueno el próximo viaje en agosto seguramente en agosto la veo seguro a Silvia a ver que vaya para allá me preguntan si soy descendencia gallega por parte de mi madre no soy descendencia catalana los gallegos son los de Galicia ahora si voy a decir gallego a todos los españoles pues sí mi papá nació en Cataluña él nació en Igualada que es un pueblecito que queda a 130 kilómetros más o menos de Barcelona pero sí sí soy descendencia española mi papá llegó a los 18 años de Argentina este su padre estuvo en la guerra civil española él cayó en campo en concentración creo que es la historia de muchas familias que tenemos este descendencia española entonces él vivió para contarlo se vino a Argentina con toda la familia acá me dice acá acá soy uruguaya pero el asado y otras cosas las compartimos claro que sí uruguay es somos muy parecidos tenemos costumes muy 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 afines me gusta mucho el asado uruguayo mucho 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 cuando tengo la oportunidad de ir a Uruguay y que nos preparan los asaditos que hacen ustedes me gusta mucho este ese golpecito de calor que le dan cuando empieza el asado y cómo manejan la carne me gusta me gusta mucho eso ahí está saludos a Misiones un beso enorme a Misiones me pregunta si me gusta trabajar con Gabriel Corrado sí me parece un actor que me parece un me parece un muy buen actor me parece una muy buena persona tiene tiene no lo conozco personalmente la verdad pero pero tengo las mejores referencias de él y es un tipo muy talentoso entonces sí imagínate a uno siempre me gusta trabajar con los buenos actores y con los buenos artísticos y con las buenas personas entonces Gabriel no es no es la excepción no es la excepción me preguntan si el asado mexicano es tan rico fíjate en México no existe el asado en México existe la carne asada este y sí el asado el asado en México en el norte es espectacular espectacular este las cabrerías el cabrito asado de Monterrey este los costillares no 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 México y la carne de México es extraordinaria chicos la gente que que no conoce México y no probó la carne mexicana la verdad que se está perdiendo un 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 gran un gran placer la verdad un gran placer me encanta el aceito argentino mi novio de Trenquelau que mira del sur que maravilla ellos también lo hacen diferente al asado y muy bueno muy bueno ellos cocinan mucho perdón ellos cocinan mucho al a la cruz y mucho también al suelo entonces hay tanto viento por allá que se dan se dan mañas me preguntan si voy a ver la copa de América sí sí por supuesto me piden que les cuente algunos bloopers pero los bloopers no se cuentan los bloopers se miran y ya están por salir ya 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 me llegó el chisme que ya están por salir los bloopers entonces contar un blooper pues no tiene chiste el blooper es justamente eso es la imagen cuando está ahí hay uno yo espero que lo suban un día que que repetí la escena no sé 14 veces esa era una noche que que habíamos grabado desde las 6 de la mañana eran las 11 de la noche y tenía que hacer unas escenas este Silvia ese día había estado de permiso entonces llegó muy tarde Silvia no sé qué pasó estaba haciendo un trámite o grabando un comercial no sé qué fue y este entonces había que hacerle escena y y y vieron cuando ya empiezo a pelearme con mi pelo ya empiezo a pelearme con mi pelo vieron cuando cuando uno está tan cansado que ya el ratón acá en la cabeza ya no funciona bueno yo tenía que bajarme de caballo no yo tenía que salir al paso al caballo y le tenía que tirar la escena las frases este y no no había forma no había les juro que no había forma entonces trataba de decir la 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 escena la frase que me tocaba y no podía no no podía no podía empezaba la frase y se me olvidaba me trababa estaba totalmente desconcentrado y con muchísimo muchísimo cansado cansancio encima así que espero que lo espero que lo muestren ese blooper porque fue fue muy gracioso fue muy gracioso empecé riéndome después empecé enojándome con la frase empecé pateando el piso está buenísimo está buenísimo acá me preguntan es que es el asado el asado es la carne argentina hecha sobre la brasa en una parrilla entonces las brasas puede ser de carbón de madera o sea de 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 madera de árbol si es de quebracho mejor entonces este bueno me preguntan si me pinto el pelo no no me lo pinto no no me lo pinto miren a ver ahí están mis canitas ahí va tengo tengo un montón de canas ahí va pero no 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 me pinto el pelo para nada una sola vez me hicieron pintar el pelo no pintar sino que decolorar un poco el pelo que fue justamente Carlos Moreno para hacer bajo la misma piel que hice con que del castillo no me gustó ni mi pelo de colorado ni me gustó la novela que quede claro exacto eso fue en la bonita la noche que Silvia estaba montando tal cual tal cual quien sos que sabes esa anécdota me gusta me pregunta si me gusta caballgar si me gusta mucho yo monto desde que soy muy chiquito entonces este si andar a caballo es algo es un algo que me gusta muchísimo mucho desde muy chiquito desde los 5 años que ando a caballo así que si es algo que me gusta mucho ah que se va a comer bueno que coma rico mira de Tucumán Argentina besos enormes a Tucumán que lindo saludos de Colombia saludos a Monterrey hola manda un saludito TKM besos ya sabes quien eres nunca estuve en Polonia nunca estuve en Polonia una 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 lástima la verdad que una lástima una verdadera lástima pero pero si me había gustado mucho estar en Polonia ya no no ya no no falta oportunidad Entre Ríos me encanta Entre Ríos bueno mi suegro es de Entre Ríos de Gualeguaychú Enrique Mogilevski así que la gente de Gualeguaychú que conoce el apellido Mogilevski bueno mi suegro el papá de Maki es Mogilevski Enrique Mogilevski ahí de Gualeguay en España es muy noche mándame saluditos besos a toda la gente de España a toda la gente de España que yo sé que es muy tarde ya este gracias por estar acá en el acá en el chat así que les mando un beso enorme enorme muchas gracias igual a la gente de Serbia a la gente de Hungría a la gente de Polonia a la gente de Grecia les mando un beso enorme yo sé que es muy tarde están haciendo el esfuerzo por estar un ratito acá conmigo muchas gracias muchísimas gracias un beso a Bolivia mira estuve tú sabes que yo viajé por Bolivia en la motocicleta entramos por el sur ahí por Atocha pasamos al salario de Uyuni estuvimos en La Paz cruzamos el lago Titicaca ahí ven en una balsa pusimos la motocicleta arriba de una balsa con esos motores chiquititos chiquititos que se llaman entonces íbamos con la balsa iba la balsa así moviéndose en el lago Titicaca y con la moto arriba tremendo tremendo lindo viaje muy lindo viaje y divina la gente en Bolivia hermosísima la gente en Bolivia ¿sabes dónde puedo conseguir los videos tuyos del show de Cristina con mi familia? en Youtube en Youtube pon show Cristina Juan Soler y ahí aparecen Juan por favor mandame un saludito si beso enorme a Campeche un beso también un beso enorme ya habíamos creado que no iba a dar nombres para no para no colgarme porque me colgaba dando nombres y al final yo era todo todo el tweet se ve ridículo porque yo mandando besos nada más entonces este por eso te amo en serio es Bolinte 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 muchas gracias que no hay ningún esfuerzo está en la tweet cam ahora muchas gracias que linda me pregunta si vi el mundo soler de hoy si genial buenísimo me divertí mucho esta buena la portada de que ya estoy de regreso acá dice yo ya no escribo más solo te escucho bueno un gran método un beso enorme perdón perdón es que me engancho por ahí con una pregunta y si me cuelgo mucho perdón ahora me pregunta cómo me llevo con Lizardo me llevo sensacional con Lizardo es un tipazo su mujer Lizette es encantadora muy bien si supe que murió el papá de Angie Rivera ya le mandamos saludos nuestro pésame y si una verdadera lástima pero mira el papá ya dejó de sufrir que es lo más importante uno fíjate cuando murió mi papá este si fue muy muy duro fue es horrible es horrible porque porque tú quieres que se quede tú quieres que ahí esté mi papá estaba en muerte cerebral entonces con la familia tuvimos que tomar la decisión de o él seguía viviendo gracias a una máquina que lo inflaba o este o quitarle esa máquina para que él viva lo que le tocaba vivir y lo que podía vivir papá vivió dos días más después sin esa máquina y murió pero yo tomé eso como un acto de un de una gran generosidad porque tenerlo ahí solamente para para verlo y después de ser un hombre saludable un hombre indivino un tipo que que siempre estaba a la par nuestra un tipo muy lleno de vitalidad un tipo lleno de vida un tipo lleno de lleno de de energía verlo tiradito ahí en la cama con y vos sabés que ya no va a ser ya no va a ser nunca más el papá que uno tenía sino pura y exclusivamente una 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 persona que está tirada sin conciencia entonces es lo mejor es lo mejor para ellos la verdad sí duele mucho pero bueno es hay que ser generoso en la vida me preguntan si me gusta el asado colombiano nunca comí asado colombiano la verdad saludos de ecuador un beso enorme a ecuador un beso enorme gracias un beso a salvador también ahí está besos a tu amiga también me preguntan que a quien le voy real madrid barcelona mi amor mi papá es catalán a quien le puedo ir vamos barça todavía vamos a la furia roja hola mis juan me dicen acá hola ¿cómo estás? besos besos enormes besos a El Salvador a Colombia me preguntan cómo me llevo con Jerónimo Fans ahí te diré ahí tengo mis pequeñas diferencias con Jerónimo Fans me llevo muy bien me llevo muy bien me encanta pelearme con él porque dice cada babosada me pregunta cómo está Valentina muy bien muy bien no nos hablamos una vez a la semana o nos mandamos mensajitos ya saben cómo son las comunicaciones modernas y más con una chica ya grande Valentina está a punto de cumplir 4 años 4 años qué horror 20 años ahora el 4 de julio así que es una mujer ella ya le da más bolas a su novio que a su papá que me parece me parece muy bien pero una relación muy linda Valentina es encantadora Valentina es una mujer ya es una mujer ya no es una chiquita es una mujer muy inteligente muy buena muy muy buena muy querida entonces estoy muy contento me siento muy orgulloso de Valentina muy orgulloso la verdad y es muy independiente ella es muy muy independiente es una hija que no da lucha es una nena que hace las cosas que quiere hacer las cosas que no quiere hacer no las hace me escribe de vez en cuando no me quiere escribir no me escribe por ahí me llega un mensajito que me dice papi te amo pasa una semana que no me escribió nunca si yo no le escribo o no nos escribimos no 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 entonces pues es eso es admirable es una persona que que habla de mucha seguridad en sí misma entonces estoy muy orgulloso muy orgulloso de Valentina la verdad Maki cocina me preguntan Maki cocina y cocina increíble chicas no sabe cómo cocina Maki hoy cocino ella hoy este hoy no vino la señora que cocina en casa porque Maki le dio permiso y cocino ella y hizo un pollo a la cacerola que no saben qué cosa impresionante acá me dicen pelame ok te pelo hola un beso para Polonia llaman de varios besos enormes besos a Brasil también enormes me preguntan que cómo se llama la colonia que hice en la novela no la colonia se llama Amarok se vende en México se vende por catálogo este lo hice la hice con el marido de Carla Estrada que él tiene justamente se dedica a todo eso y la colonia se llama Amarok y se está vendiendo muy bien se está vendiendo muy bien en México desde Italia quieren un mate ahí va ahí va un matecito miren qué lindo mate tengo a ver les explico a las que no saben a ver ahí está el mate es esto es esto el mate esta es la bombilla lo que es el popote es la bombilla y adentro está la hierba mate esto ven que es como un tecito entonces ese es el mate de mis bebidas favoritas definitivamente me pregunta si voy a ir a ver un juego de la Copa América sí, sí definitivamente sí voy a ver cómo se van acomodando los partidos y ya cuando Argentina esté en cuartos de final que espero que lleguemos estoy seguro que llegamos voy a empezar a ir así que seguramente me ven por ahí permítanme que conteste una llamada telefónica a ver hola 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 bueno bueno no contestaron me dicen a qué se debe el nombre Amarok Amarok es lobo este sí es un es lobo en el en el idioma que hablan los esquimales entonces este ustedes saben que que tengo una cierta debilidad por los lobos así que eso es Amarok es eso mi Juan un saludo besos besos hasta Chicago mira Chicago qué maravilla no conozco Chicago puedes creerlo tres veces estuve por ir y no no concreté me tengo que dar la vuelta por Chicago ah que a Carlos le encantó trabajar conmigo con Carlos hicimos una muy linda amistad muy linda amistad de veras es un tipazo es un tipo es un tipo alegre es un tipo que siempre siempre se está riendo siempre está bailando siempre canta es un tipazo Carlitos es un tipazo es me gustó mucho trabajar con él es de los actores con quien me encantaría repetir novela porque me llevé muy bien con él es un tipo muy generoso un tipo un tipo que te acompaña a las escenas un tipo que llega llega estudiado me gustó mucho me gustó mucho así que ahí le mandan un besito a Carlos cuando lo vean me preguntan si últimamente he visto a alguien del elenco de la fea más bella este no no la verdad no a Jaime por ahí que nos mandamos nos mandamos mensajes directos o nos hablamos por teléfono que está muy contento con la hija que está esperando pero bueno hace rato ahora que no hablo con Jaime hace como un mes y medio Juan repetirías novela con Silvia por supuesto a quien por supuesto mirá que pregunta claro que repetiría repetiría novela con Silvia encantado de la vida fue un placer trabajar con Silvia un placer besos hasta el Zulia no sé qué es pero dice que es un lugar muy caliente bueno besos hasta el Zulia bolimte 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 a ver de qué parte de Argentina soy y qué parte de Argentina conozco mirá soy tucumano conozco este conozco Salta Jujuy San Juan La Rioja Catamarca Santiago este corrientes misiones Formosa Entre Ríos conozco San Luis conozco Córdoba conozco Santa Fe bueno Santa Fe conozco Rosario también Rosario de Santa Fe este conozco Río Negro conozco este Santa Cruz conozco bastante bastante de Argentina me preguntan si me gusta cantar me encanta cantar me encanta lo hago muy mal lo hago muy mal pero pero me encanta me preguntan que si me gusta cómo juega Messi me encanta cómo juega Messi les digo sin miedo de equivocarme que es el mejor jugador del mundo el mejor jugador del mundo superó a Maradona por lejos porque fíjense hablando como deportista qué maravilla que dentro del campo de juego se hace el mejor pero qué maravilla que fuera del campo de juego seas una persona extraordinaria y seas un ejemplo a seguir Maradona no es un ejemplo a seguir Maradona me parece me parece un tipo que no es un ejemplo para nadie sí un tremendo jugador un tremendo jugador de fútbol pero como persona no 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 admiro nada de él nada absolutamente nada entonces no es un no es un no es un no es completo y Messi es completo Messi es una gran persona y además es un tremendo jugador el mejor del mundo punto que si sé jugar ping pong era campeón de ping pong mi amor por Dios a los chicos del sagrado corazón del corazón de María perdón y a los chicos de la San Marón cuando hacíamos los campeonatos de de inter que jugamos entre las iglesias del barrio era el campeón discutido de ping pong así que sí que les cante algo jamás jamás haría eso jamás cantaría en público jamás esto queda grabado y después para que me después para que me para que me maten no el hombre es Dios de su silencio y es esclavo de las palabras podemos transmitirlo a los actos el hombre es Dios en su quietud y esclavo de sus movimientos así que jamás cantaría ¿de acuerdo? estoy de acuerdo contigo con lo que dices de la humildad Messi es Messi es el mejor del mundo por lejos el mejor del mundo a ver saludos saludos que si no he pensado ir a Chile este pues no 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 ahora íbamos a ir a esquiar teníamos muchas ganas de esquiar del lado chileno pero bueno con esto del volcán este se fueron los planes a ver que más cantanos que malas son no sean malas muchas gracias muchas gracias Perú por tus palabras muchas gracias ¿cómo es vivir en México? pues es como vivir en cualquier lugar del mundo te adaptas te acostumbras vivir en México yo disfruté mucho México es un país que amo profundamente soy mexicano de hecho tengo tengo mi pasaporte mexicano yo puedo votar en México y eso este y y me encanta me encanta México pero bueno toda la familia está acá en Argentina así que así que no no acá Argentina es el lugar donde donde la verdad me gustaría que mis hijas se desarrollen porque yo tengo un concepto de familia que es muy particular y creo que mucha gente lo comparte que que la familia es para estar unida entonces yo quiero que mis que mis hijas tengan abuelos nietos abuelos tíos primos este que mi mamá que está grande disfrute a sus nietas que mi suegro que ya está grande también disfrute a las nietas que mis hijas disfruten a sus abuelos ¿cuántos años le van a durar los abuelos? entonces la familia es un privilegio chicos chicas es la familia es lo más importante lo más importante que hay en la vida uno vive para eso uno vive para si de acá ¿qué nos llevamos? el dinero no nos llevamos de acá el dinero el dinero ahí está las cosas materiales ahí se quedan pero el amor de la familia el el privilegio de estar los domingos con los abuelos con los tíos con los primos eso no tiene precio entonces yo valoro mucho eso mucho y yo trabajo mucho en consecuencia con eso así que bueno eso es vivir en Colombia no mi familia no está en Colombia mi familia está en Argentina si iría a hacer un proyecto de Colombia por supuesto feliz de la vida iría a hacer me pasaría unos 6 meses 7 meses 8 meses lo que dure un proyecto por supuesto que sí me hablan me hablan maravillas de Colombia tengo muchos amigos colombianos que son extraordinarios una actriz con la que trabajé que es Coraima Torres que es una actriz del tamaño del mundo una gran actriz su marido Nicolás es colombiano y tengo entendido que ella sigue viviendo en Colombia entonces así que sí tengo muchas razones para ir a Colombia muchas razones para ir a Colombia como decía Adolfo Limbel no hay nada más lindo que la familia unida estoy totalmente de acuerdo chicos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hay que trabajar por la familia hay que trabajar para la familia hay que trabajar por ellos para ellos y nada más nada más importante que eso mi hermana de dos años te tira besos ahí para que los veas ah que te gusta mi pulsera ¿cuál? la de Argentina está divina me la trajo uno de mis mejores amigos que fue a Sudáfrica de hecho yo iba a ir a Sudáfrica pero la novela no me dieron permiso estaba justo en medio de la novela grabando y no me dieron permiso para irme a Sudáfrica al ver el mundial pero bueno la tengo y es una novela es una pulsera que la verdad quiero mucho mucho representa muchas cosas te invito a venir a Venezuela el presidente no está lo sé muy bien le sacó un absceso de la naiga ¿verdad? qué cosa ese muchacho a ver beso sí mi amor ¿qué mi amor? ¿qué mi amor? para permítame un segundito que me están llamando guardel guardel ¿qué? ¿qué mi amor? quiero guardel guardel oh pie guardel es que se subió se subió nuestra casa tiene dos plantas y se subió guardel ahora ahí va ahí va un matecito para vos ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va el matecito ahí está ahí está ahí está ahí está disfruta disfruta el matecito un amargo ahí está mmm qué rico ¿verdad? guardel oh pie guardel ahí está ahí viene guardel guardel oh pie aquí muy bien guardel muy bien muy bien aquí está guardel ven aquí guardel ven aquí 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 ellos aquí está a ver a los que no vieron a Gardel ahí se los presento ahí está Gardel saluda Gardel no entiende nada no entiende nada está muerto de calor ahora pobre bueno este cuando voy a Nueva York ah mira tengo un viaje pendiente a Nueva York que yo calculo que en octubre en octubre voy a andar por Nueva York si tengo la camiseta de este año de Argentina no no tengo la camiseta de este año de Argentina tú sí qué horror que tenés que salir corriendo a comprarla entonces Gardel Gardel ven aquí a ver Gardel oh pie es que le encanta estar con mis hijas como están arriba que amaneció blanco en Tucumán sí ya me dijeron ¿no? no